Hola amigos, el día de hoy les voy a mostrar el nido de mi gallina Claudia, acompáñenme. Como pueden ver, estamos en el nido de mi gallina Claudia y ella tiene 5 huevitos, vean. Todavía ella no ha terminado de poner, me imagino que pondrá más huevitos. Yo les estaré mostrando cuando esta gallina tenga sus pollitos para que ustedes puedan conocerlos y para ver cuántos se le dan. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!